Los Tiburones Esas nubes llegan a ceder, horizonte amenazan a niquidad La calmante estela, tormenta que va a desatar Toda esta tempestad En la cubierta es inminente destino de anarquía y caos Los pocos botes salvavidas que habían ya fueron saqueados Mujeres y niños primero, utopía de cuentos en alta mar La fuerza se empone por sobre la debilidad ¡Sálvese quien pueda! El infierno tan venido, aquí está La imagen tan detenida, el timón girando en su rita Y la persona a punto de naufragar Hay solo alguien que aclique algo que diga al menos ¡Ciedra! El desenlace es un cuadro de espanto, de terror y llanto Todos a la aguas ya se escuchan los manos, tachos de ahogados Y en pocos instantes desgarran, tu sangre comienzan a devorar Son los tiburones que llegan justo en el final Viniendo rojo el mar Cualquier coincidencia es pura de su aliviar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!